Madre mía, es que esto es absurdo ¿Pero cómo puede? ¿De dónde sale tanta gente? Que no hay tanta gente del mundo Bueno, seguir así, chavales Y mañana en vez de especial 40 millones Haremos especial 50 millones ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Lo he grabado justo! ¡Ah! Bueno, bien Hemos llegado Rubiu, Rubiu, haz algo que te alcanzo No estoy preparado, Rubiu Rubiu, sube el vídeo, por favor